Libro primero de Samuel. Capítulo uno. Había un varón de Ramataim, de Sofim, el monte de Efraim, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana, y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Otni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Mas a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Y Elcana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y levantóse Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, y te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y tuvo la Elí por borracha. Entonces le dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Hague tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fuese la mujer su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieronse y vinieron a su casa en Ramata. Y Elcana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que, corrido el tiempo después de haber concebido a Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, Por cuanto lo demandé a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Mas Ana no subió, y no dijo a su marido, Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, Haz lo que bien te pareciere, quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedose la mujer, y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, y llevólo consigo, con tres becerros, y un hefa de harina, y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que vivieres será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Capítulo 2 Y Ana oró y dijo, Mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los flacos se ciñeron de fortaleza. Los hartos se alquilaron por pan, y cesaron los hambrientos. Hasta parir siete la estéril, y la que tenía muchos hijos se enfermó. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al sepulcro, y hace subir. Jehová empobrece, y Él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes. Y hace que tengan por heredada ciento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y ensalzará el cuerno de su Mesías. Y el cana se volvió a su casa en Ramata, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de tres ganchos. Y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a asilo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, Da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón, que me luego el cebo hoy, y después toma tanta como quisieres, él respondía, no, sino ahora la has de dar, de otra manera yo la tomaré por fuerza. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efot de lino. Y hacía de su madre una túnica pequeña, y traíase la cara año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el Iben dijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de esta petición que hizo a Jehová. Y volviéronse a su casa. Y visitó a Jehová a Ana, y concibió, y parió tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. El Iempero era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, Así ha dicho Jehová, ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Si yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume, y trajese efot delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran en poco serán viles. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, y el brazo de la casa de tu padre que no haya viejo en tu casa. Y verás competidor en el tabernáculo, en todas las cosas en que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. Y no te cortaré del todo, varón de mi altar, para hacerte marchitar tus ojos y henchir tu ánimo de dolor, mas toda la cría de tu casa morirá en la edad varonil. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ophni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y será que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrársele por un dinero de plata y un bocado de pan diciéndole, Ruegote que me constituyas en algún ministerio para que coma un bocado de pan. Capítulo 3 Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Eme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, Eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostose. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, Eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él levantándose vino a Elí y dijo, Eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, Habla a Jehová que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostose en su lugar. Y vino Jehová y parose y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le repiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. En comenzando acabaré también. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beersheba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Capítulo 4 Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a Ebenezer y los filisteos asentaron el suyo en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como cuatro mil hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que estaba asentado entre los querubines y los dos hijos de Elí, Otni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de Júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Ha venido Dios al campo. Y dijeron, ¡Ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, vino aquel día a Silo, roto sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a priesa, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ophni y Finés, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz, y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvose y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, ni paró mientes. Y llamó al niño, y cabó diciendo, Traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Capítulo 5 Y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeron la desde Ebeneser a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y metieronla en la casa de Dagón, y pusieronla junto a Dagón. Y el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyólos, e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto los de Asdod dijeron, No quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos, y dijeron, ¿Qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, Haces el arca del Dios de Israel, Agar. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y como el arca de Dios vino a Ecrón, los Ecrónitas dieron voces diciendo, Han pasado a mí el arca del Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo, Despachad el arca del Dios de Israel y tornese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6 Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos siete meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿Qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, Si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿Y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, Conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco hemorroides de oro y cinco ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen, tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides, y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel. Isa aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término, Abed-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando dos vacas que criaban, uncieronlas al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro, y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Abed-Semes, e iban por un mismo camino andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Abed-Semes. Y los de Abed-Semes cegaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgaronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué-Bed-Semita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusieronla sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bed-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los cinco príncipes de los filisteos, volvieronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Por Asdod, una. Por Gaza, una. Por Ascalón, una. Por Gad, una. Por Ecrón, una. Y ratones de oro, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes, desde las ciudades fuertes, hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Betsemita, hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Bed-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová, hirió en el pueblo cincuenta mil y setenta hombres. Y el pueblo puso luto, porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriad-Jarín, diciendo, Los filisteos han vuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Capítulo siete Y vinieron los de Kiriad-Jarín, y llevaron el arca de Jehová, y metieronla en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriad-Jarín, pasaron muchos días, veinte años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos, y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, y a Astarot, y sirvieron a sólo Jehová. Y Samuel dijo, Juntad a todo Israel en Mispah, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y juntándose en Mispah, sacaron agua, y derramaron la delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Y oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual, como hubieron oído a los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Y dijeron los hijos de Israel a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, y sacrificó lo entero a Jehová en holocausto. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día, con grandes truendos sobre los filisteos, y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mispah, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra, y puso la entre Mispah y Zen, y pusole por nombre, Ebeneser, diciendo, Hasta aquí nos ayudó Jehová. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel. Y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. Con sus términos, Israel las libró de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el Amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años, iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal, y a Mispah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Volvíase después a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y edificó allí altar a Jehová. Capítulo 8 Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abia. Fueron jueces en Berseba. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Samuel en Rama, y dijeronle, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeran, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de mil y capitanes de cincuenta. Pondrálos asimismo a quearen sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. Él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las gentes y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refirió las en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Capítulo 9 Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becora, hijo de Afia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Esuf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios que es varón insigne. Todas las cosas que él digiere sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizá nos enseñará nuestro camino por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió a su criado, vamos ahora, ¿mas qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios porque nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces a Saúl a su criado, bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles dijeron, sí, hielo aquí delante de ti, date pues priesa porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Y cuando entraréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando en medio de la ciudad estuvieron, he aquí Samuel que delante de ellos salía para subir al alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos. Pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole, rúegote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo, yo soy el vidente. Tuve delante de mí al alto y comé hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hoy a tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. ¿Mas por quién es todo el deseo de Israel sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín de las más pequeñas tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosa semejante. Y tramando Samuel de Saúl y de su criado, metiólos en la sala y dioles lugar a la cabecera de los convidados que eran como unos treinta hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardas esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y puso la delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque de industria se guardó para ti cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron y como la puntar del alba, Samuel llamó a Saúl que estaba en el terrado y dijo, levántate para que te despache. Levantóse luego Saúl y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al mozo que vaya adelante. Y adelantóse el mozo, mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios. Capítulo 10 Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besólo y díjole, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el término de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustioso por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y como de allí te fueres más adelante y llegares a la campiña de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando el uno tres cabritos y el otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de manos de ellos. De allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios es contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y fue que así como tornó él su hombro para partirse de Samuel, mudó le dio su corazón y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios lo arrebató y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían de ayer y de antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Daúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió y dijo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó en proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, declaró nos expresamente que las asnas habían parecido. Más del negocio del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y Samuel convocó el pueblo a Jehová en Mispah y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y dijisteis, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, poneos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo al llegar Samuel todas las tribus de Israel fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus linajes y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis y le buscaron mas no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová que había aún de venir allí aquel varón y respondió Jehová que aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y tomaron lo de allí y puesto en medio del pueblo desde el hombro arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo ¿habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo ¡Viva el rey! Samuel Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino y escribió lo en un libro el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa y Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él el ejército el corazón de los cuales Dios había tocado pero los impíos dijeron ¿cómo nos ha de salvar este? y tuvieronle en poco y no le trajeron presente mas él disimuló. Capítulo 11 Y subió Naas a Monita y asentó campo contra Javes de Galahad y todos los de Javes dijeron a Naas haz alianza con nosotros y te serviremos y Naas a Monita les respondió con esta condición haré alianza con vosotros y a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Javes le dijeron danos siete días para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel y si nadie hubiere que nos defienda saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl dijeron estas palabras en oídos del pueblo y todo el pueblo lloró a voz en grito y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl que tiene el pueblo que lloran y contaronle las palabras de los hombres de Javes y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras y encendióse en ira en gran manera y tomando un par de bueyes cortó los en piezas y envió las por todos los términos de Israel por mano de mensajeros diciendo cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel así será hecho a sus bueyes y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre y contó los en Besec y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá y respondieron a los mensajeros que habían venido así diréis a los de Jabes de Galahad mañana encalentando el sol tendréis salvamento y vinieron los mensajeros y declararon lo a los de Jabes los cuales se holgaron y los de Jabes dijeron mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciera y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en tres escuadrones y entraron en medio del real a la vela de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba y los que quedaron fueron dispersos tal que no quedaron dos de ellos juntos el pueblo entonces dijo a Samuel ¿quiénes son los que decían reinará Saúl sobre nosotros? dadnos esos hombres y los mataremos y Saúl dijo no morirá hoy ninguno porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel mas Samuel dijo al pueblo venid vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová y alegraronse mucho allí Saúl y todos los de Israel capítulo 12 y dijo Samuel a todo Israel de aquí yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho y os he puesto rey ahora pues de aquí vuestro rey va delante de vosotros yo soy ya viejo y cano mas mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día aquí estoy atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno o si he tomado el asno de alguno o si he calumniado a alguien o si he agraviado alguno o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos y os satisfaré entonces dijeron nunca nos has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de mano de ningún hombre y él les dijo Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna y ellos respondieron así es entonces Samuel dijo al pueblo Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto ahora pues aguardad y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová que ha hecho con vosotros y con vuestros padres después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová Jehová envió a Moisés y a Aarón los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar y olvidaron a Jehová su Dios y él los vendió en la mano de Císara capitán del ejército de Azor y en la mano de los filisteos y en la mano del rey de Moab los cuales les hicieron guerra y ellos clamaron a Jehová y dijeron pecamos que hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos entonces Jehová envió a Jerobal y a Bedán y a Jefté y a Samuel y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor y habitasteis seguros y habiendo visto que Naas rey de los hijos de Amón venía contra vosotros me dijisteis no sino rey reinará sobre nosotros siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios ahora pues ved aquí vuestro rey que habéis elegido el cual pedisteis ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey si temierais a Jehová y le sirviéreis y oyeréis su voz y no fuerais rebeldes a la palabra de Jehová así vosotros como el rey que reina sobre vosotros seréis en voz de Jehová vuestro Dios mas si no oyerais la voz de Jehová y si fuerais rebeldes a las palabras de Jehová la mano de Jehová será contra vosotros como contra vuestros padres esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos no es ahora la siega de los trigos yo clamaré a Jehová y él dará truenos y aguas para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová pidiendo rey y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y aguas en aquel día y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel entonces dijo todo el pueblo a Samuel ruega por tus siervos a Jehová tu Dios que no muramos porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros y Samuel respondió al pueblo no temáis vosotros habéis cometido todo este mal mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová sino servid a Jehová con todo vuestro corazón no os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros mas si perseveraréis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis Capítulo 13 había ya Saúl reinado un año y reinado que hubo dos años sobre Israel escogióse luego tres mil de Israel los dos mil estuvieron con Saúl en Mikmas y en el monte de Betel y los mil estuvieron con Jonatán en Gabá de Benjamín y envió a todo el otro pueblo cada uno a sus tiendas y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado y oyeronlo los filisteos e hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que se decía Saúl ha herido la guarnición de los filisteos y también que Israel olía mal a los filisteos y juntóse el pueblo en pos de Saúl en Gilgal entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel treinta mil carros y seis mil caballos y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar en multitud y subieron y asentaron campo en Mijmas al oriente de Bet-Aben mas los hombres de Israel viéndose puestos en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto escondióse el pueblo en cuevas en fosos en peñascos en rocas y en cisternas y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad y Saúl se estaba aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba entonces dijo Saúl traedme holocausto y sacrificios pacíficos y ofreció el holocausto y como él acababa de hacer el holocausto he aquí Samuel que venía y Saúl le salió a recibir para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en migmas me dije los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová esforcéme pues y ofreció holocausto entonces Samuel dijo a Saúl locamente no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre mas ahora tu reino no será durable Jehová se ha buscado varón según su corazón al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba quedaronse en Gabá de Benjamín mas los filisteos habían puesto su campo en Mikmas y salieron del campo de los filisteos en correría tres escuadrones el un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual el otro escuadrón marchó hacia Betorón y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboim hacia el desierto y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza y todos los de Israel descendían a los filisteos cada cual a amolar su reja su asadón su hacha o su sacho y cuando se hacían bocas en las rejas o en los asadones o en las horquillas o en las hachas hasta para una hijada que se hubiera de componer así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían y la guarnición de los filisteos salió al paso de Mijmas capítulo 14 y un día aconteció que Jonatán hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está aquel lado y no lo hizo saber a su padre y Saúl estaba en el término de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y el pueblo que estaba con él era como seiscientos hombres y Aquías hijo de Aquitob hermano de Icabod hijo de Finés hijo de Elí sacerdote de Jehová en Silo llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido y entre los pasos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de la una parte y otro de la otra parte el uno se llamaba Voces y el otro Seme el un peñasco situado al norte hacia Mikmas y el otro al mediodía hacia Gabá dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizá hará Jehová por nosotros que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número y su paje de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve y aquí estoy contigo a tu voluntad y Jonatán dijo que aquí nosotros pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos si nos dijeren así esperar hasta que lleguemos a vosotros entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos mas si nos dijeren así subid a nosotros entonces subiremos porque Jehová los ha entregado en nuestras manos y esto nos será por señal mostraronse pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron he aquí los hebreos que salen de las cavernas en que se habían escondido y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron subid a nosotros y os haremos saber una cosa entonces Jonatán dijo a su paje de armas sube tras mí que Jehová los ha entregado en la mano de Israel y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba esta fue la primera rota en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos veinte hombres en el espacio de una media yugada y hubo temblor en el real y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías también ellos temblaron y alborotose la tierra hubo pues gran consternación y las centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de una parte a otra y era deshecha entonces Saúl dijo al pueblo que tenía consigo reconoced luego y mirad quien haya ido de los nuestros y reconocido que hubieron hallaron que faltaban Jonatán y su paje de armas y Saúl dijo a Aquías trae el arca de Dios porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel y aconteció que estando aún hablando Saúl con el sacerdote el alboroto que había en el campo de los filisteos se aumentaba e iba creciendo en gran manera entonces dijo Saúl al sacerdote detén tu mano y juntando Saúl todo el pueblo que con él estaba vinieron hasta el lugar de la batalla y he aquí que la espada de cada uno era vuelta contra su compañero y la mortandad era grande y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo antes y habían venido con ellos de los alrededores al campo también estos se volvieron para hacer con los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyendo que los filisteos huían ellos también los persiguieron en aquella batalla así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó el alcance hasta Betaben pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo cualquiera que comiere pan hasta la tarde hasta que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito y todo el pueblo no había gustado pan y todo el pueblo del país llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría más ninguno hubo que llegase la mano a su boca porque el pueblo temía el juramento empero Jonatán no había oído cuando su padre conjuró al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y mojóla en un panal de miel y llegó su mano a su boca y sus ojos fueron aclarados entonces habló uno del pueblo diciendo tu padre ha conjurado expresamente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que comiere hoy manjar y el pueblo desfallecía y respondió Jonatán mi padre ha turbado el país ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló no se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos e hirieron aquel día a los filisteos desde Mifas hasta Ajalón mas el pueblo se cansó mucho tornose por tanto el pueblo al despojo y tomaron ovejas y vacas y becerros y mataron los en tierra y el pueblo comió con sangre y dándole de ello aviso a Saúl dijeronle el pueblo peca contra Jehová comiendo con sangre y él dijo vosotros habéis prevaricado rodadme ahora acá una grande piedra y Saúl tornó a decir esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degollalos aquí y comer y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y degollaron allí y edificó Saúl altar a Jehová el cual altar fue el primero que edificó a Jehová y dijo Saúl descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno y ellos dijeron haz lo que bien te pareciere dijo luego el sacerdote lleguémonos aquí a Dios y Saúl consultó a Dios descenderé tras los filisteos los entregarás en mano de Israel mas Jehová no le dio respuesta aquel día entonces dijo Saúl llegaos acá todos los principales del pueblo y sabed y mirad por quien ha sido hoy este pecado porque vive Jehová que salva a Israel que si fuera en mi hijo Jonatán él morirá desierto y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese dijo luego a todo Israel vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado y el pueblo respondió a Saúl haz lo que bien te pareciere entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel da perfección y fueron tomados Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre y Saúl dijo echad suerte entre mi y Jonatán mi hijo y fue tomado Jonatán entonces Saúl dijo a Jonatán declárame que has hecho y Jonatán se lo declaró y dijo cierto que guste con la punta de la vara que traía en mi mano un poco de miel y aquí he de morir y Saúl respondió así me haga Dios y así me añada que sin duda morirás Jonatán más el pueblo dijo a Saúl ha puede morir Jonatán el que ha hecho esta salud grande en Israel no será así vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra pues que ha obrado hoy con Dios así libró el pueblo a Jonatán para que no muriese y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar y ocupando Saúl el reino sobre Israel hizo guerra a todos sus enemigos alrededor contra Moab contra los hijos de Ammón contra Edom contra los reyes de Soba y contra los filisteos y adonde quiera que se tornaba era vencedor y reunió un ejército e hirió a Amalek y libró a Israel de mano de los que le robaban y los hijos de Saúl fueron Jonatán y Sui y Melchizua y los nombres de sus dos hijas eran el nombre de la mayor Merab y el de la menor Michal y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam hija de Aimas y el nombre del general de su ejército era Abner hijo de Ner tío de Saúl porque sis padre de Saúl y Ner padre de Abner fueron hijos de Abiel y la guerra fue fuerte contra los filisteos todo el tiempo de Saúl y a cualquiera que Saúl veía hombre valiente y hombre de esfuerzo juntávale consigo capítulo 15 y Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te unjiese por rey sobre su pueblo Israel oye pues la voz de las palabras de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere y no te afiades de él mata hombres y mujeres niños y mamantes vacas y ovejas camellos y asnos Saúl pues juntó el pueblo y reconoció los en Telaín doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek puso emboscada en el valle y dijo Saúl al Simeo idos apartaos y salid de entre los de Amalek para que no te destruya juntamente con él pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto apartose pues el Simeo de entre los de Amalek y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Shur que está a la frontera de Egipto y tomó vivo a Agag rey de Amalek mas a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno que no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y flaco destruyeron y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo pésame de haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y a pesar de un grose Samuel y clamó a Jehová mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido al carmel y aquí él se ha levantado un trofeo y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová Samuel entonces dijo pues que bolido de ganado si bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel tiende tu pequeño no ha sido hecho cabeza a las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel y envió a Jehová en jornada y dijo ve y destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes porque pues no has oído la voz de Jehová sino que he vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y he traído a Agag rey de Amalek y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal y Samuel dijo tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención y el cebo de los carneros porque como pecado de adivinaciones la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir por cuanto tu desechaste la palabra de Jehová el también te ha desechado para que no seas rey entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado y he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel para irse él echó mano de la orla de su capa y desgarrose entonces Samuel le dijo Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo yo he pecado más ruego que que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová después dijo Samuel traedme a Agag rey de Amalek y Agag vino a él delicadamente y dijo Agag ciertamente se pasó la amargura de la muerte y Samuel dijo como tu espada dejó las mujeres sin hijos así tu madre será sin hijo entre las mujeres entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal pues fue luego Samuel a rama y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y Samuel lloraba a Saúl mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel capítulo 16 y dijo Jehová a Samuel hasta cuando has tuve llorar a Saúl habiéndolo llores echado para que no reine sobre Israel hinche tu cuerno de aceite y ven que enviaré a Isaí de Betlehem porque de sus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel como lo he y Saúl lo entendió y me matará Jehová respondió toma contigo una becerra de la sacrificar a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y un hirme haz al que yo te digere hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Betlehem los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? y él respondió y vengo a sacrificar a Jehová santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos llamólos al sacrificio y aconteció que como ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de Jehová está su ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová mira no lo que el hombre mira pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos más Jehová mira el corazón entonces llamó Isaías a Binadad e hizo le pasar delante de Samuel el cual dijo ni a este ha elegido Jehová hizo luego pasar Isaías a Samma y el dijo tampoco a este ha elegido Jehová se hizo pasar Isaías sus siete hijos delante de Samuel mas Samuel dijo a Isaías Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaías han se acabado los mozos y él respondió aunque del menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaías envía por él porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él e introdujolo el cual era rubio de hermoso parecer y de bello aspecto entonces Jehová dijo levántate y úngelo que este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David levantóse luego Samuel y volvió se arrama y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba el espíritu malo de parte de Jehová y los criados de Saúl le dijeron he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que salivio y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que taña bien y traedmelo entonces uno de los criados respondió diciendo de aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Bethlehem que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová es con él y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo envíame a David tu hijo el que está con las ovejas y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y envió a Saúl por mano de David su hijo y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y amó lo él mucho y fue hecho su escudero y Saúl envió a decir a Isaí yo te ruego que esté David conmigo porque ha hallado gracia en mis ojos y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl David tomaba el arpa y tañía con su mano y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él capítulo 17 y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaronse en Soco que es de Judá y asentaron el campo entre Soco y Azteca en Efes Tamim y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre el un monte de la una parte e Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte y el valle entre ellos salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un almete de acero en su cabeza e iba vestido con corazas de planchas y era el peso de la coraza cinco mil ciclos de metal y sobre sus piernas traía grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros el hasta de su lanza era como un enjullo de telar y tenía el hierro de su lanza seis cientos ciclos de hierro e iba su escudero delante de él y parose y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para que salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí y él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campo de Israel dadme un hombre que pelee conmigo y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo conturbaronse y tuvieron gran miedo y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Bethlehem de Judá cuyo nombre era Isaí el cual tenía ocho hijos y era este hombre en el tiempo de Saúl viejo y edad entre los hombres y los tres hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl en la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito el segundo Abinadab y el tercero Samma y David era el menor siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto de con Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Bethlehem venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentóse por cuarenta días y dijo Isaía a David su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo presto al campamento a tus hermanos llevarás así mismo estos diez quesos de leche al capitán y cuida de ver si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle del al cornoque peleando con los filisteos levantó se fue David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda fuese con su carga como Isaí le había mandado y llegó al atrincheramiento del ejército el cual había salido en ordenanza y tocaba alarma para la pelea porque así los israelitas como los filisteos estaban en ordenanza escuadrón contra escuadrón y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al escuadrón y llegado que hubo preguntaba por sus hermanos y estaban buenos y estando él hablando con ellos que aquí aquel varón se llamaba goliad el filisteo de gad salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras las cuales oyó David y todos los varones de israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor y cada uno de los de israel decía no habéis visto aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a israel al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y hará franca la casa de su padre en israel entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de israel porque quien es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del así se hará al hombre que lo venciere y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres Eliab se encendió en ira contra David y dijo para que has descendido acá y a quien has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón y para ver la batalla has venido y David respondió que he hecho yo y apartándose de él hacia otros habló lo mismo y respondieron le los del pueblo como primero y fueron oídas las palabras que David había dicho las cuales como refiriesen delante de Saúl él lo hizo venir y dijo David a Saúl no desmaye ninguna causa de él tu siervo irá y peleará con este filisteo y dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud y David respondió a Saúl tu siervo era pastor en las ovejas de su padre y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y hería lo y librábale de su boca y si se levantaba ese oso tu siervo lo mataba pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del dios viviente y añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve y Jehová sea contigo y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armón de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y echando de sí David aquellas cosas tomó su callado en su mano y escogió pastoril y en el surrón que traía y con su onda en su mano base hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y como el filisteo miró y vio a David tú volen poco porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David soy yo perro para que dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y escudo mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza porque de Jehová es la guerra y los entregará en nuestras manos y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo y metiendo David su mano en el saco tomó de allí una piedra y tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó hinchada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y mató sin tener David espada en su mano mas corrió David y puso sobre el filisteo y tomando la espada de él sacándola de su vaina mató y cortole con ella la cabeza y como los filisteos vieron su gigante muerto huyeron y levantándose los de Israel y de Judá dieron grita y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Cron tornando luego los filisteos de Israel de seguir los filisteos despojaron su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y trajola a Jerusalén mas puso sus armas en su tienda y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo dijo a Abner general del ejército Abner de quién es hijo aquel mancebo y Abner respondió vive tu alma oh rey que no lo sé y el rey dijo pregunta pues de quién es hijo aquel mancebo y cuando David volvía de matar al filisteo Abner lo tomó mano y díjole Saúl mancebo de quién eres hijo y David respondió yo soy hijo de tu siervo Isaí de Berneén capítulo 18 y así que él hubo acabado de hablar con Saúl el alma de Jonatán fue ligada con la de David y amó a Jonatán como a su alma y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre e hicieron alianza Jonatán y David porque él le amaba como a su alma y Jonatán se desnudó la ropa que tenía sobre sí y dió la a David y otras ropas suyas hasta su espada y su arco y su talabarte y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y portábase prudentemente y sólo por tanto Saúl capitán de gente de guerra y era acepto en los ojos de todo el pueblo y en los ojos de los criados de Saúl y aconteció que como volvían ellos cuando David tornó de matar al filisteo salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió sus miles y David sus diez miles y enojó a Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo a David dieron diez miles y a mí miles no le falta más que el reino y desde aquel día Saúl miró de través a David otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta y David cañía con su mano como los otros días y estaba una lanza a mano de Saúl y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David en la pared y dos veces se apartó de él David mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él y se hizole capitán de mil y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus negocios y Jehová era con él y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente temíase de él mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos y dijo Saúl a David que aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová mas Saúl decía no será mi mano contra él mas la mano de los filisteos será contra él y David respondió a Saúl quien soy yo que es mi vida o la familia de mi padre en Israel para ser yerno del rey y venido el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer a Adriel Meolatita mas Mical la otra hija de Saúl la amaba a David y fue dicho a Saúl lo cual lugo en sus ojos y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David con la otra serás mi yerno hoy y mandó Saúl a sus criados hablar en secreto a David diciéndole he aquí el rey te ama y todos sus criados te quieren bien que pues yerno del rey y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo parece os a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo tales palabras ha dicho David y Saúl dijo decida así a David no está el contentamiento del rey en el dote y no en cien precucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey mas aún pensaba echar a David en manos de los filisteos y como sus criados declararon a David estas palabras hubo la cosa en los ojos de David para ser yerno del rey y como el plazo no era aún cumplido levantóse David y partióse con su gente e hirió doscientos hombres de los filisteos y trajo David los propusios de ellos y entregaron los todos al rey para que él fuese hecho yerno del rey y Saúl le dio a su hija Mical por mujer pero Saúl viendo y considerando que Jehová era con David y que su hija Mical lo amaba temióse más de David y fue Saúl enemigo de David todos los días y salían los príncipes de los filisteos y como ellos salían portábase David más prudentemente que todos los siervos de Saúl y era su nombre muy ilustre capítulo 19 y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a David mas Jonatán hijo de Saúl amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo Saúl mi padre procura matarte por tanto mira ahora por ti hasta la mañana y estate en paraje oculto y escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estuvieres y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que notare y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y díjole no peque el rey contra su siervo David pues que ninguna cosa ha cometido contra ti ante sus obras te han sido muy buenas porque él puso su alma en su palma e iría al filisteo y Jehová hizo una gran salud a todo Israel tú lo viste y te holgaste porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa y oyendo Saúl la voz de Jonatán juró vive Jehová que no morirá llamando entonces Jonatán a David declaróle todas estas palabras y él mismo presentó a David a Saúl y estuvo delante de él como antes y tornó a hacerse guerra y salió David y peleó contra los filisteos e hirió los con grande estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de Jehová fue sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba camiendo con su mano y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared mas él se apartó delante de Saúl el cual hirió con la lanza en la pared y David huyó y escapose aquella noche Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo guardasen y lo matasen a la mañana mas Mical su mujer lo descubrió a David diciendo si no salvara tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapose tomó luego Mical una estatua y puso la sobre la cama y acomodó le por cabecera una almohada de pelos de cabra y cubrió la con una ropa y cuando Saúl envió mensajeros que tomasen a David ella respondió está enfermo y tornó Saúl a enviar mensajeros para que diesen a David diciendo tráenelo en la cama para que lo mate y como los mensajeros entraron de aquí la estatua estaba en la cama y una almohada porque me has así engañado y has dejado escapar a mi enemigo y Mical respondió a Saúl porque él me dijo déjame ir y no yo te mataré huyó pues David y escapose y vino a Samuel en rama y díjole todo lo que Saúl había hecho con él y fuéronse él y Samuel y moraron en Najor y fue dado riso a Saúl diciendo de aquí que David está en Najor del rama y envió Saúl mensajeros que trajesen a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron y hecho que fue saber a Saúl que le envió otros mensajeros los vio enviar por tercera vez mensajeros y ellos también profetizaron entonces el mismo vino a rama y llegando al pozo grande que está en Soco preguntó diciendo donde están Samuel y David y fue le respondido que aquí están en Najot en rama y fue allá a Najot en rama y también vino sobre él el Espíritu de Dios e iba profetizando hasta que llegó en rama y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche de aquí se dijo también Saúl entre los profetas capítulo 20 y y David huyó de Najot que es en rama y vinose delante de Jonatán y dijo que he hecho yo cual es mi maldad o cual es mi pecado contra tu padre que él busca mi vida y él le dijo en ninguna manera no morirás de aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra porque pues me encubrirá mi padre este negocio no será así y David volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto Jonatán porque no tenga pesar y ciertamente vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte y Jonatán dijo a ti y David respondió a Jonatán he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer mas tú dejarás que me esconde en el campo hasta la tarde del tercer día si tu padre hiciera mención de mí dirás rogó me mucho que lo dejase ir presto a Bethlehem su ciudad porque todos los de su linaje tienen allá sacrificio aniversario si él dijere bien está paz tendrá tu siervo mas si se enojare sabe que la malicia es en él consumada harás pues misericordia con tu siervo ya que has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo y si maldad hay en mí mátame tú que no hay necesidad de llevarme hasta tu padre y Jonatán le dijo nunca tal te suceda antes bien si yo entendiera ser consumada la malicia de mi padre para venir sobre ti no había yo de descubrirtelo dijo entonces David a Jonatán quien me dará aviso o que si tu padre te respondiera ásperamente y Jonatán dijo a David ven salgamos al campo y salieron ambos al campo entonces dijo Jonatán a David oh Jehová Dios de Israel cuando habré yo preguntado a mi padre mañana a esta hora o después de mañana y él apareciere bien para con David y entonces no enviaré a ti y te lo descubriere Jehová haga así a Jonatán y esto añada mas si a mi padre pareciere bien hacerte mal también te lo descubriré y te enviaré y te irás en paz y sea Jehová contigo como fue con mi padre y si yo viviere harás conmigo misericordio de Jehová mas si fuera muerto no quitarás perpetuamente tu misericordio de mi casa cuando desarraigare Jehová uno por uno de los enemigos de David de la tierra aún a Jonatán quite de su casa y te faltaré así hizo Jonatán la alianza con la casa de David diciendo requiera lo Jehová de la mano de los enemigos de David y tornó Jonatán a jurar a David porque le amaba porque le amaba como a su alma dijo le luego Jonatán mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día de trabajo y esperarás junto a la piedra de Esel y yo tiraré tres aetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco y luego enviaré al criado diciéndole ve busca las aetas y si dijera el mozo he allí las aetas más acá de ti tómalas tú vendrás porque paz tienes y nada hay de mal vive Jehová mas si yo dijera el mozo así he allí las aetas más allá de ti vete porque Jehová te ha enviado y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado ve a Jehová entre mí y para siempre David pues se escondió en el campo y venida que fue la nueva luna sentó se el rey a comer pan y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared y Jonatán se levantó y sentó Seamner al lado de Saúl y el lugar de David estaba vacío mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía habrá acontecido algo y no estará limpio no estará purificado el día siguiente el segundo día de la nueva luna aconteció también que el asiento de David estaba vacío y dijo Saúl a Jonatán su hijo ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni a ayer y Jonatán respondió a Saúl David me pidió encarecidamente le dejase ir hasta ver Lehen y dijo ruego que me dejes ir porque tenemos sacrificio de los de nuestro linaje en la ciudad y mi hermano mismo me lo ha mandado por tanto si le he hallado gracia en tus ojos haré una escapada entonces Saúl cenardeció contra Jonatán y díjole hijo de la perversa y rebelde no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra ni tú serás firme ni tu reino envía pues ahora y trámelo porque ha de morir y Jonatán respondió a su padre Saúl y díjole ¿por qué morirá? ¿qué ha hecho? entonces Saúl le arrojó una lanza por herirlo de donde entendió Jonatán que su padre estaba determinado a matar a David y levantóse Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo aplazado con David y un mozo pequeño con él y dijo a su mozo corre y busca las saetas que yo tirare y como el muchacho iba corriendo él tiraba las saetas que pasaran más allá de él y llegando el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo no está la saeta más allá de ti y tornó a gritar Jonatán tras el muchacho date priesa aligera no te pares el muchacho de Jonatán cogió las saetas y vinose a su señor pero ninguna cosa entendió el muchacho solamente Jonatán y David entendían el negocio luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y díjole vete y llévalas a la ciudad y luego que el muchacho se hubo ido se levantó David de la parte del mediodía e inclinóse tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro y oraron el uno con el otro aunque David lloró más y Jonatán dijo a David vete en paz que ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo Jehová sea entre tuya para siempre y él se levantó y fuese y Jonatán se entró en la ciudad capítulo 21 y dimos David a Nod a Inelec sacerdote y sorprendióse a Inelec de su encuentro y díjole ¿cómo tú solo y nadie contigo? y respondió David al sacerdote Inelec el rey me encomendó un negocio y me dijo nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío y que yo te he mandado y yo señalé a los criados un cierto lugar ahora pues ¿qué tienes a mano? dame cinco panes o lo que se añade y el sacerdote respondió a David y dijo no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado más lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres y David respondió al sacerdote y díjole cierto las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí y los vasos de los mozos fueron santos aunque el camino es profano cuanto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan que los panes de la proposición los cuales habían sido quitados de delante de Jehová para que se pusiesen panes calientes el día que los otros fueron quitados aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová el nombre del cual era Doeg y Dumeo principal de los pastores de Saúl y David dijo a Imeleth no tienes aquí a mano lanza o espada porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto el mandamiento del rey era apremiante y el sacerdote respondió la espada de Goliath el filisteo que tú venciste en el valle del alcornoque está aquí envuelta en un velo detrás del efort si tú quieres tomarla tómala porque aquí no hay otra sino esa y dijo David ninguna como ella dámela y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y vinose a Aquis rey de Gath y los siervos de Aquis le dijeron ¿no es este David el rey de la tierra no es este a quien cantaban en corros diciendo y dio Saúl sus miles y David sus diez miles y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gath y mudó su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos y escribía en las portadas de las puertas dejando correr su saliva por la barba y dijo Aquis a sus siervos que aquí estáis viendo un hombre de mente ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Fáltanme a mí locos para que hayáis traído éste que hiciese del loco delante de mí ¿había de venir éste a mi casa? Capítulo 22 Y yéndose David de allí escapóse a la cueva de Adulam lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron allí a él y juntaronse con él todos los africidos y todo el que estaba deudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres y fuese David de allí a Mispah de Moab y dijo al rey de Moab yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí trajolos pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo fortaleza partete y vete a tierra de Judá y David se partió y vino al bosque de Arez y oyó Saúl como había parecido David y los que estaban con él estaba entonces Saúl en Gabá debajo de un árbol en rama y tenía su lanza en su mano y todos sus criados estaban en derredor de él y dijo Saúl a sus criados que estaban en derredor de él oíd ahora hijos de Benjamín os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas y os hará a todos tribunos y centuriones que todos vosotros habéis conspirado contra mí y no alguien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche según hace hoy día entonces Doeg y Dumeo que era superior entre los siervos de Saúl respondió y dijo yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob a Aimelec hijo de Aitob el cual consultó por él a Jehová y dio le provisión y también le dio la espada de Goliat el filisteo y el rey envió por el sacerdote Aimelec hijo de Aitob y por toda la casa de su padre los sacerdotes que estaban en Nob y todos vinieron al rey y Saúl le dijo oye ahora hijo de Aitob y él dijo que me aquí señor mío y díjole Saúl por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí cuando tú le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día entonces Aimelec respondió al rey y dijo y quien entre todos tus siervos es tan fiel como David yerno además del rey y que va por tu mandado y es ilustre en tu casa he su siervo ni a toda la casa de mi padre porque tu siervo ninguna cosa sabe de este negocio grande ni chica y el rey dijo sin duda morirás Aimelec tú y toda la casa de tu padre entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él cercad y matad a los sacerdotes de Jehová porque también la mano de ellos es el rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová entonces dijo el rey a Doeg vuelve tú y arremete contra los sacerdotes que revolviéndose Doeg y Dumeo arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día ochenta y cinco varones que vestían efot de lino y Anob ciudad de los sacerdotes puso a cuchillo así a hombres como mujeres niños y mamantes bueyes y asnos y ovejas todo a cuchillo más uno de los hijos de Aimelec hijo de Aitob que se llamaba Abiatar escapó y huyóse a David y Abiatar notició a David como Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová y dijo David a Abiatar yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Idumeo él lo había de hacer saber a Saúl yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre quédate conmigo no temas quien buscara mi vida buscará también la tuya bien que tú estarás conmigo guardado Capítulo 23 pidieron aviso a David diciendo de aquí que los cristios combaten a Keila y roban las eras y David consultó a Jehová diciendo iré a herir a estos filisteos y Jehová respondió a David ve y ere a los filisteos y libra a Keila mas los que estaban con David le dijeron he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió que yo entregaré en tus manos a los filisteos partió se pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y trajo ante cogidos sus ganados e hirió los con grandes tragos y libró David a los de Keila y aconteció que huyendo a Abiatar hijo de Aimelec a David a Keila vino también con él el Efor y fue dicho a Dios lo ha traído a mis manos porque él está encerrado habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él dijo a Abiatar sacerdote trae el Efor y dijo David Jehová Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Jehová Dios de Israel ruego que lo declares a tu siervo y Jehová dijo si descenderá dijo luego David ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió te entregarán David entonces se levantó con sus hombres que eran como seis cientos y salieron se de Keila y fuéron se de una parte a otra y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila y dejó de salir y David se estaba en el desierto en Peñas y habitaba en un monte en el desierto de Sif y buscaba a Saúl todos los días mas Dios no lo entregó en sus manos viendo pues David que Saúl había salido en busca de su alma estaba se él en el bosque en el desierto de Sif entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David en el bosque y confortó su mano en Dios y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti y aún Saúl mi padre así lo sabe y entrambos hicieron alianza delante de Jehová y David se quedó en el bosque y Jonatán se volvió a su casa y subieron los de Sif a decir a Saúl en Gabá ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas del bosque en el collado de Achila que está a la mano derecha del desierto por tanto rey desciende ahora presto según todo el deseo de tu alma y nosotros lo entregaremos en la mano del rey y Saúl dijo bendito seáis vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí y pues ahora apercibida aún considerad y ved su lugar donde tiene el pie y quien soñad dicho que él es en gran manera astuto considerad pues y ved todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con la certidumbre y yo iré con vosotros que si él estuviera en la tierra yo le buscaré entre todos los milhares de Judá y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl mas David y su gente estaban en el desierto de Mahón en la llanura que está a la diestra del desierto y partió se Saúl con su gente a buscarlo pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y quedose en el desierto de Mahón lo cual como Saúl oyó y dio a David al desierto de Mahón y Saúl iba por el un lado del monte y David con los suyos por el otro lado del monte y daba se prías a David para ir delante de Saúl mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente para tomarlos entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país volviose por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra Malekot entonces David subió de allí y habitó en los parajes fuertes de Engadi capítulo 24 y como Saúl volvió de los filisteos dieron le aviso diciendo he aquí que David está en el desierto de Engadi y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses y como llegó a una majada de ovejas en el camino donde había una cueva entró Saúl en ella a cubrir sus pies y David y los suyos estaban a los lados de la cueva entonces los de David le dijeron he aquí el día de que te ha dicho Jehová he aquí que entrego tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere y levantóse David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl después de lo cual el corazón de David le golpeaba porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a los suyos Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová así quebrantó David a los suyos con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva fuese su camino también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces a las espaldas de Saúl diciendo mi señor el rey y como Saúl miró atrás David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y dijo David a Saúl porque oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y dijeron que te matase más te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque ungido es de Jehová y mira padre mío mira aún la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano ni he pecado contra ti con todo tú andas a casa de mi vida para quitarme la juzgue Jehová entre mí y y vengueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti como dice el proverbio de los antiguos de los impíos saldrá la impiedad así que mi mano no será contra ti tras quien ha salido el rey de israel a quien persigues a un perro muerto a una pulga Jehová pues será juez y él juzgará entre mí y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano y aconteció que como David acabó de decir estas palabras a Saúl Saúl dijo no es esta la voz tuya hijo mío David y alzando Saúl su voz lloró y dijo a David más justo eres tú que yo que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien pues no me has muerto habiéndome Jehová puesto en tus manos porque quien hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable júrame pues ahora por Jehová que no cortarás mi simiente después de mí ni raerás mi nombre de la casa de mi padre entonces David juró a Saúl y fuese Saúl a su casa y David de los suyos se subieron al sitio fuerte capítulo 25 y murió Samuel y juntóse todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama y levantó se David y se fue al desierto de Parán y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en el carmelo el cual era muy rico que tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el carmelo el nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su mujer Abigail y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia mas el hombre era duro y de malos hechos que Nabal esquilaba sus ovejas entonces envió David diez criados y díjoles subid al carmelo e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así que vivas y sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes a poco supe que tienes esquiladores ahora a los pastores tuyos que han estado con nosotros nunca les hicimos fuerza ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el carmelo pregunta a tus criados que ellos te lo dirán hay en por tanto estos criados gracia en tus ojos pues que venimos en buen día ruego te que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David y como llegaron los criados de David dijeron a Nabal todas estas palabras en es David y quien es el hijo de Isai muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores he de tomar yo ahora mi pan mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son y tornándose los criados de David volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras entonces David dijo a sus hombres ciñase cada uno su espada y ciñose cada uno su espada también David ciñó su espada y subieron tras David como cuatrocientos hombres y dejaron doscientos con el bagaje y uno de los criados dio aviso a Abigail mujer de Naval diciendo que aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido más aquellos hombres nos han sido muy buenos y nunca nos han hecho fuerza ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos mientras hemos estado en el campo han nos ido por muro de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas ahora pues entiende y mira lo que has de hacer porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle entonces Abigail tomó luego doscientos panes y dos cueros de vino y cinco ovejas guisadas y cinco medidas de grano tostado y cien hilos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y cargó lo en asnos y dijo a sus criados marido naval y sentándose sobre un asno descendió por una parte secreta del monte y he aquí David y los suyos que venían frente a ella y ella les fue al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo y él me ha vuelto mal por bien así haga Dios y así añada a los enemigos de David que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo ni a un meante a la pared y como Abigail vio a David apeóse prestamente del asno y postrándose delante de David sobre su rostro inclinóse a tierra y echose a sus pies y dijo señor mío sobre mí sea el pecado más ruego te hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva no ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco a Nabal porque conforme a su nombre así es él se llama Nabal y la locura está con él mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor los cuales tú enviaste ahora pues señor mío vive Jehová y vive tu alma que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor dese a los criados que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa firme a mi señor por cuanto mi señor hace las guerras de Jehová y mal no se ha aliado en ti en tus días bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a atentar a tu vida con todo el alma de mi señor será ligada en el haz de los que viven con Jehová Dios tuyo y él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda y acontecerá que cuando Jehová hiciere con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te mandare que seas caudillo sobre Israel entonces señor mío no te será esto en tropiezo y turbación de corazón el que hayas derramado sangre sin causa o que mi señor se haya vengado por sí mismo guárdese pues mi señor y cuando Jehová hiciere bien a mi señor acuérdate de tu sierva y dijo David a Abigail bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano hacerte mal que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro de aquí a mañana no le quedara a Nabal meante a la pared y recibió David de su mano lo que le había traído y díjole tu ve en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y tenidote respeto y Abigail se vino a Nabal de aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre en él y estaba muy borracho por lo que ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente pero a la mañana cuando el vino había salido de Nabal refirió a su mujer a estas cosas y se le amorteció el corazón y quedose como una piedra y pasados diez días Jehová hirió a Nabal y murió y luego que David oyó que Nabal era muerto dijo bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo y Jehová ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza después envió David a hablar a Abigail para tomarla por su mujer y los criados de David vinieron a Abigail en el carmelo y hablaron con ella diciendo David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo he aquí tu sierva para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi señor levantándose luego Abigail con cinco mozas que la seguían montó en un asno y siguió los mensajeros de David y fue su mujer también tomó David a Inoam de Jezreel y ambas a dos fueron sus mujeres porque Saúl había dado su hija Mical mujer de David a Palti hijo de Lais que era de Galim Capítulo 26 Y vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo ¿No está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif llevando consigo tres mil hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif y asentó Saúl el campo en el collado de Aquila que está delante del desierto junto al camino y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto David por tanto envió espías y entendió por cierto que Saúl había venido y levantóse David y vino al sitio donde Saúl había asentado el campo y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner hijo de Ner general de su ejército pueblo por el campo en derredor de él entonces habló David y requirió a Aimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia hermano de Joab diciendo ¿Quién decedrá conmigo a Saúl al campo? Y dijo Abisai yo descenderé contigo David pues y Abisai vinieron al pueblo de noche y aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera y su lanza hincada en tierra a su cabecera y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos entonces dijo Abisai a David hoy a Dios entregado a tu enemigo en tus manos ahora pues heriré lo luego con la lanza cosiéndole con la tierra de un golpe y no se hundaré y David respondió a Abisai no le mates porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente dijo además David vive Jehová que si Jehová no lo hiriere o que su día llegue para que muera o que descendiendo en batalla perezca guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua y vámonos llevose pues David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl y fueron sed que no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos y pasando David de la otra parte puso se desviado en la cumbre del monte habiendo grande distancia entre ellos y dio voces David diciendo no respondes Abner entonces Abner respondió y dijo quien eres tú que das voces al rey y dijo David a Abner no eres varón tú y quien hay como tú en Israel porque pues no has guardado al rey tu señor que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey esto que has hecho no está bien vive Jehová que sois dignos de muerte que no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera y conociendo Saúl la voz de David dijo no es esta tu voz hijo mío David y David respondió mi voz es rey señor mío y dijo por qué persigue así mi señor a su siervo que he hecho qué mal hay en mi mano luego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo y Jehová te incita contra mí acepte un sacrificio más si fueren hijos de hombres malditos ellos en presencia de Jehová que me han echado hoy para que no me junte en la heredad de Jehová diciendo ve y sirve a dioses ajenos no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga así como quien persigue una perdiz por los montes entonces dijo Saúl he pecado vuélvete hijo mío David que ningún mal te haré más pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos que aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera y David respondió y dijo he aquí la lanza del rey pase acá uno de los criados y tómela y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad que Jehová te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido de Jehová y aquí como tu vida ha sido estimada hoy en mis ojos así sea mi vida estimada en los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción y Saúl dijo a David bendito eres tú hijo mío David sin duda ejecutarás tú grandes empresas y prevalecerás entonces David se fue su camino y Saúl se volvió a su lugar capítulo 27 y dijo David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel y así me escaparé de sus manos levantó se pues David y con los seis cientos hombres que tenía consigo pasó Seacis hijo de Maoc rey de Gad y moró David con Aquis en Gad él y los suyos cada uno con su familia David con sus dos mujeres Ainoam Israelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el del Carmelo y vino la nueva a Saúl que David se había huido a Gad y no lo buscó más y David dijo a Aquis si he hallado lugar en algunas de las ciudades de la tierra donde habite porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real y Aquis le dio aquel día a Ciclac de aquí fue Ciclac de los reyes de Judá hasta hoy y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos cuatro meses y algunos días y subí a David con los y en los amalecitas porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra desde como se va a Shur hasta la tierra de Egipto y haría David el país y no dejaba a vida hombre ni mujer y llevábase las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas y volvía y venía hacia Aquis y decía Aquis ¿Dónde habéis corrido al mediodía de Judá y al mediodía de Jerameel o contra el mediodía de Zení ni hombre ni mujer dejaba a vida a David que viniese a Gath diciendo porque no den aviso de nosotros diciendo esto hizo David y ésta era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos Y Aquis creía a David diciendo así Él se hace abominable en su pueblo de Israel y será siempre mi siervo Capítulo 28 Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel y dijo Aquis a David sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña tú y los tuyos y David respondió a Aquis sabrás pues lo que hará tu siervo y Aquis dijo a David por tanto te haré guarda de mi cabeza todos los días ya Samuel era muerto y todo Israel lo había lamentado y habíanle sepultado en rama en su ciudad y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y a divinos pues como los filisteos se juntaron vinieron y asentaron campo en Sunam y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa y cuando vio Saúl el campo de los filisteos temió y turbose su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Udín ni por profetas entonces Saúl dijo a sus criados buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte y sus criados le respondieron que aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitón y disfrazóse Saúl y puso de otros vestidos y fuese con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de pitón y me hagas subir a quien yo te dijere y la mujer le dijo que aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho cómo ha separado de la tierra a los pitones y los adivinos por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar entonces Saúl le juró por Jehová diciendo vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto la mujer entonces dijo a quien te haré venir y él respondió hazme venir a Samuel y viendo la mujer a Saúl diciendo por qué me has engañado que tú eres Saúl y el rey le dijo no temas qué has visto y la mujer respondió a Saúl he visto dioses que suben de la tierra y él le dijo cuál es su forma y ella respondió un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia y Samuel dijo a Saúl por qué me has inquietado haciéndome venir y Saúl respondió estoy muy conjujado pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por mano de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares que tengo de hacer entonces Samuel dijo y para qué me preguntas Jehová y es tu enemigo Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y Jehová entregará a Israel también contigo de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos en aquel punto cayó Saúl en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel que no quedó en el esfuerzo ninguno porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan entonces la mujer vino a Saúl y viéndole en grande manera turbado díjole he aquí que tu criada ha obedecido me has dicho ruego después que tú también oigas la voz de tu sierva pondré yo delante de ti un bocado de pan que comas para que te corrobores y vayas tu camino y él lo rehusó diciendo no comeré mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron y él los obedeció levantó se fue del suelo y sentó sobre una cama y aquella mató luego y tomó harina y amazola y coció de ella panes y levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus criados y luego que hubieron comido se levantaron y partieron aquella noche capítulo 29 y los filisteos juntaron todos sus campos en Afec e Israel puso su campo junto a la fuente que está en Fesreel y reconociendo los príncipes de los filisteos sus compañías de asiento y de a mil hombres David y los suyos iban en los postreros con Afec y dijeron los príncipes de los filisteos ¿qué hacen aquí estos hebreos? y Afec respondió a los príncipes de los filisteos ¿no es este David el siervo de Saúl rey de Israel que ha estado conmigo entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeronle envía a este hombre que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres ¿no es este David de quien cantaban en los corros diciendo Saúl hirió sus miles y David sus diez miles y Aquis llamó a David y díjole vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y entrada en el campo conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy más en los ojos de los príncipes no agraras vuélvete pues y vete en paz y no hagas lo malo en los ojos de los príncipes de los filisteos y David respondió a Aquis que he hecho que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey y Y Aquis respondió a David los filisteos han dicho no venga con nosotros a la batalla levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantados de mañana luego al amanecer partíos y levantóse David de mañana él y los suyos para irse y volverse a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a Jezreel Capítulo 30 y cuando David y los suyos vinieron a Ziklag al tercer día los de Amalek habían invadido el mediodía y a Ziklag y habían desolado a Ziklag y puestola a fuego y habían se llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella desde el menor hasta el mayor mas a nadie habían muerto sino llevado e idose su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada a fuego y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a no ángel es reelita y abigail la que fue mujer de naval del carmelo también eran cautivas y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se esforzó en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Aimelec yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo seguiré esta tropa podré la alcanzar y él le dijo síguela que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa partió después David él y los seiscientos hombres que con él estaban y vinieron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió el alcance con cuatrocientos hombres porque se quedaron atrás doscientos y cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y hallaron en el campo un hombre egipcio el cual trajeron a David y dieronle pan que comiese y a beber agua dieronle también un pedazo de masa de higos secos y dos hilos de pasas que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y dijo le David de quién eres tú y de dónde eres y respondió el mozo egipcio yo soy siervo de una malecita y dejó me mi amo hoy a tres días porque estaba enfermo pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de sereti y a judá y al mediodía de caleb y pusimos fuego a ciclac y díjole David me llevarás tú a esa tropa y él dijo hazme juramento por dios que no me matarás ni me entregarás en las manos de mi amo y yo te llevaré a esa gente llevólo pues y aquí que estaban derramados sobre la de toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá e hirió los David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos mancebos que habían subido en camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado todo lo recobró David tomó también David todas las ovejas y ganados mayores y trayéndolo todo delante decían esta es la presa de David y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y como David llegó a la gente saludó les con paz entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron pues que no fueron con nosotros no los daremos de la presa que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos los cuales tomen y se vayan y David dijo no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado Jehová del cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros y que nos escuchará en este caso porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje que partan juntamente y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy y como David llegó a Ciclal envió de la presa a los ancianos de Judá sus amigos diciendo he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová a los que estaban en Betel y en Ramot al mediodía y a los que estaban en Jatir y a los que estaban en Aruer y en Sifmod y a los que estaban en Estemoa y a los que estaban en Rakal y a los que estaban en las ciudades de Jerameel y a los que estaban en las ciudades del Simeo y a los que estaban en Orma y a los que estaban en Corazán y a los que estaban en Atac y a los que estaban en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con los suyos capítulo 31 los filisteos pues pelearon con Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán y a Abinadad y a Melquizúa hijos de Saúl y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de los flecheros entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y pásame con ella porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó Saúl la espada y echose sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran de la otra parte del valle y de la otra parte del Jordán viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas y aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos las armas y enviaron a tierra de los filisteos al contorno para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarol y colgaron su cuerpo en el muro de Bet San mas oyendo los dejades de Galahad esto que los filisteos hicieron a Saúl todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet San y viniendo a Javes quemaron los allí y tomando sus huesos sepultaron los debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días chau chau